Este lunes y en una extensión especial, el VI Festival Nacional de Teatro de Invierno llegó hasta el Centro de Detención Preventiva de Calama, con una presentación especial de manera que todos los habitantes de la comuna puedan tener libre acceso a esta instancia que realiza por estos días la Corporación de Cultura y Turismo, junto al apoyo de Codelco División Radomir Otomich. Más que Hermanos, es el nombre de la obra presentada por la compañía Expedición Teatral a cargo de Javier Barrera, uno de los jurados de este certamen, donde el talentoso actor interpreta a siete personajes. El montaje presenta la historia de dos hermanos que, tras el abandono de su madre, son criados por su papá en un humilde barrio de Cerro Navia. Y eso, ya vamos a sacar. ¡Pues David! ¡Ándate la mesa! ¡Para verás paseando los huevos de allá! ¡Y puedo poner cosas ahí muy bien! ¡Yo quiero que David sea un huevito como vos! ¡Dime que te he hecho! ¡Hasta cuando me seguí fuera! ¡Mi colojo! ¡Por el pecado de mi mami! ¡Vamos a salir de mi mamita! ¡Me he conjuleado! Tan solo con su cuerpo, el protagonista logró activar el imaginario de cada espectador, mostrando una forma teatral muy cercana al cine. Propone distintos espacios a través de su interpretación, logrando conectarse mágica y emocionalmente con el público, que es el encargado final de completar cada escena. ¡Nosotros siempre vamos a estar juntos, hermano! ¡Yo te amo! ¡Con todo mi corazón! ¡Con toda mi fuerza! ¡Intentamos salir de aquí! ¡Vale! ¡Vale, Juanito! Agradecer a la Corporación de Cultura y Turismo y a la Ilustre Municipalidad de Calama por invitarnos a participar nuevamente en este Festival de Teatro y esta actividad maravillosa donde podemos ver a los rostros de estos internos, donde por un momento fueron libres a través del arte. Así que, muy agradecida y orgullosa como Radomir Otomich de participar en esta oportunidad. ¡Oh! ¡Hoy Dios, que me hemos friado! ¡Yo voy a estar por acá con el pato porque mi papá no me deja salir con el arco! ¡Imagínense! ¿No me voy a juntarme con él y se va a mi hermano? Si no me ha pasado la guita, Diego. ¡Garga, la baja con el marco! Bueno, en el marco de la democratización de bienes culturales y el acceso que tiene que tener la ciudadanía, la Corporación ha trabajado este año de manera especial en una extensión que esperamos además que se repita en todos los otros festivales que se ejecutan la Corporación. Hoy nos tocó estar aquí en el Centro de Detención Preventiva, en el CDP. Agradecemos, ¿cierto?, a quienes nos han colaborado. Y bueno, seguimos trabajando con obras además y con temáticas que tienen que ver mucho con la reflexión, con temas realmente cotidianos. Bueno, muy buena. Para acá es una excelente oportunidad que nosotros los internos tengamos la oportunidad de ver esto y que ojalá se pudiera dar más oportunidades que vengan a cabo. Llamada también a la reflexión. Hubo un llamado a todos. Claro, que se acerque igual, pues si nosotros igual necesitamos una oportunidad de recercer nuestra vida igual. ¿Estamos acá ya? ¿Qué pasa, perro? ¿Cómo estamos, perro? Tenemos más que reír, hermano. Gracias. Tengo como un bien pintado a dolor. Con el David. Saludos, David. El propósito en general de nuestro trabajo como compañía, como expedición teatral es llevar el teatro a lugares no tradicionales. Ir a distintos espacios, a la faena, a colegios, cenames, cárceles. Y que el teatro llegue a estos espacios. Transformar ciertos lugares en salas de teatro y que la gente que no tiene posibilidad lo pueda vivir y entregar contenido a través de estilos gestuales, estilos que son sencillos, sin escenografía, pero donde el cuerpo, el verdadero protagonista en conexión con las emociones. Mientras tanto, el sexto festival de teatro continúa esta semana a las 20 horas en el Teatro Municipal de Calama. Ya se han presentado dos obras en competencia, siendo estas Víctor Jara dirige y Mediagua. Para este lunes se tiene programada la presentación de Pía Crucis o Silencios de Historia, seguida de Carta Abierta, este martes 12. El miércoles 13 de agosto finaliza la competencia con Maldito Amor. Y el jueves 14 de agosto la clausura estará a cargo de la obra El Fantasista. La entrada es liberada.